Los que no se dejan vencer por los obstáculos, Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 5 Evangelio según San Lucas, Mateo, Marcos y luego al tercero Lucas que forman parte de los evangelios sinópticos También por característica este escritor fue doctor o médico Vamos a ver si lo tenemos Bien, leemos la escritura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu dice así Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura Y corriendo adelante subió a un árbol sicómodo para verle, porque había de pasar por allí Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Vamos a orar Amantísimo Padre que estás en los cielos, le damos las gracias por el privilegio, por la oportunidad que nos da Tanto de exponer su palabra Señor y de este hermoso pueblo que tiene hambre y sed de tu escritura Así que pedimos Señor que ates los pensamientos, sentimientos de este inútil predicador Para que pueda ser de bendición la exposición de tu palabra Señor Bendice a los hermanos que están conectados, a los que están mi Dios de diferentes países También esperamos que la señal no falle para que tu palabra también Señor No regrese vacía en sus corazones, en el nombre de Jesús, amén y amén Podemos tomar asiento Los que no se dejan vencer por los obstáculos Hermanos, este mensaje tiene como propósito que conozcas las características de aquellas personas Que no se rinden tan fácilmente cuando se han propuesto objetivos espirituales o personales Eso es lo que vamos a aprender con este estudio Esas características de estas personas que no se rinden fácilmente Hermano, quisiera decirle que en esta vida va a tener que aprender a vencer los obstáculos que se le presenten Digo yo, hacer a un lado la parte de, no sé si ya ha escuchado usted Esta persona como se hace la víctima, la víctima dice alguien por ahí verdad Porque no yo no tuve padres, no me creí con mi papá, no me creí con mi mamá No es que yo nací pobre y voy a morir pobre No hermanos, usted puede escribir una historia diferente Pero va a tener que aprender a vencer los obstáculos que se le presenten en la vida Yo le llamo desarrollar un espíritu de conquista Amén Cuando digo de conquista, si usted entiende o ha leído el éxodo El Señor les prometió a Israel una tierra prometida Si, pero le garantizó que iba a ser de ellos Pero ellos tenían que conquistarla Y por eso me encanta el libro de Josué Porque este joven hermano siempre De noche en la palabra de Dios Pero asimismo Dios le dice los requisitos que necesitaba Dios iba a ser lo imposible Pero él tenía que hacer algunas cosas que le corresponderían Y una era le dijo Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente Entonces dejemos las cobardías y tenemos que ser valientes en esta vida Esta semana estuve hablando con una hermana de la iglesia ya anciana Gracias a Dios ella ya es ciudadana americana Y le digo y cuénteme su experiencia Ah me dijo si yo me quería quedar así nomás de residente Me dijo pero tenía aún mi hijo en El Salvador Porque es salvadoreña Y yo me tuve que enfrentar a ese examen me dijo De ciudadanía o de veras le digo Y si y sabe me dijo es que yo no sé leer ni escribir Fíjese y le hicieron la entrevista Dice que todavía le dijo escribe creo Donde vives el de migración Dice que se acordaba y como es que va la I pues Y como es que va la I o sea imagínese Le digo y me dice fíjese pastor Lo que uno tiene que hacer por los hijos O sea ella tenía clara que su deseo era traer un hijo a este país A unificar la familia y tuvo que enfrentar un desafío Que posiblemente algunos pues si tal vez usted sabe leer Usted sabe escribir, usted sabe quizás Usted sabe hebreo, arameo, griego, sabe inglés Sabe caliche, de todo verdad Sabe hasta lenguaje de señas Ajá usted era de aquello Entonces usted lo ve fácil Pero ahí yo me imagino esa persona Y le digo y cuénteme No me dijo yo nerviosísima Cuando estaba con esa persona Pero imagínense hermano una persona Sin saber leer y escribir Proponiéndose pasar ese examen de ciudadanía Con tal de traer a un hijo Por eso el sermón se llama Los que no se dejan vencer Por los obstáculos Así que si ella pudo ¿Por qué usted no? Ese es el punto hermano De ahí vino una hermana también Que este Yo no sé Hermana Rosita ¿Usted a los cuantos años comenzó a manejar? A los 60 años Amén Y me dio la ruta ¿A dónde pasa? Para no llegar yo por ahí ¿Veá? Amén 60 años imagínense Una mujer que yo admiro Que le digo una de las cosas Que yo cuando Algunas cosas que yo le pido Nunca me ha dicho no La única que se opone Es cuando le digo Que cuándo se va a casar Pero de ahí La hermana Imagínense 60 años De nunca haber manejado De nunca tomar un vehículo Y atreverse Porque este es mi punto Me imagino que no ha de haber sido fácil Bueno es más Sabes que hasta Hubo un tiempo que Anduvo haciendo Uber la hermana Imagínense Y no crea que ha sido Tan tecnóloga ¿Verdad? Que ha manejado Hombre si sabe manejar Pero teléfono no es mucho Y cada vez que yo veo Esta mujer digo Es admirable Pues Y yo sé que cada Aquellas personas Que no se dejan vencer Por los obstáculos ¿Verdad? Por las condiciones Hermano Había una hermana Acá también La semana pasada Vino a dar testimonio Y fíjese Esto es lo curioso Porque Algunos Es admirable Y les felicito Que por lo menos Acá por ejemplo El examen de la licencia De conducir A la primera vez Lo pasaron No pues Eso es fácil ¿Verdad? Pero No sé si usted La pasó a la segunda Yo la pasé a la tercera Que dundo era yo Hermano Amén Fíjese que yo En mi país Tenía hasta Licencia de conducir De camión De 10, 12 toneladas No me acuerdo Pues hasta pasé El examen Y aquí dije Ah si esto va a ser fácil Dije yo Y que hermanos Este me poncharon Un par de veces En ciertas cosas ¿Verdad? Y a la segunda vez Yo estaba así como Que ya quería seguir Así manejando Sin licencia Entonces Le pregunté al Señor Fíjese Me dijo Mira Yo he permitido Que aplacés Para que cuando Alguien te pida Oración Me dijo Por eso Lo entendás Y lo pasé A la tercera Gracias a Dios Hermano Pero No crea Que cuando uno Las cosas No salen Como uno quiere Uno se desanima O ya no quiere Seguir Pero si usted Permite Que el Señor Le desarrolle Ese espíritu De conquista Ninguna situación Lo va a dejar pensar Usted va a salir Adelante Usted Le va a hacer Frente A la vida Luego También Este Hay una Hermana Acá Que Que está Estudiando Interesante Me la encontré Ahí por los pasillos De escuela Biblia Y le dije Hermana ¿Qué tal? Aquí me dijo Estoy yendo A un curso De auxiliar De enfermería Ay que bueno Le dije O sea Ya domina el inglés Yo no puedo Nada Me dijo Pero yo ahí Estoy en clases Me dijo Y ya me saqué Siete setenta En la primera nota Fíjese Gloria a Dios Hermano Pero que pasa Que pasa Muchos de nosotros No yo para que me escribo Si no sé mucho ¿Verdad? Por eso Este mensaje Va para usted Para decirle Que con Cristo Somos más que vencedores Amén Por eso hermano Yo quiero que usted Entienda que La fe es otra cosa Hay principios Que encontramos En la Biblia Que por ejemplo De la mano Con Dios La edad Nunca va a ser Un obstáculo Nunca hermano Nunca va a decir Ah no hijo Fíjate que A vos ya te fue La juventud No Entonces No calificas No Con Dios Si se puede O viceversa ¿Verdad? El joven No es que yo soy muy joven No usted no Usted es un hijo de Dios Pero tiene que entender O tomar en cuenta Que en esta vida En el Señor La edad Jamás va a ser Un obstáculo Y recordar También esto hermano Dios no hace Acepción de persona Sabe uno de mis anhelos Yo quisiera Que Dios me regalara El privilegio De ver Un presidente De origen Latino Que así como Lloraron los morenitos Cuando Cuando Barack Obama Tomó posesión ¿Verdad? Ey uno de nuestra raza Que bueno También nosotros Yo quisiera sentir Ese gusto De decir Ey mira Ese De origen mexicano De origen cubano Y por qué no Quizás de origen Guatemalteco Amén Aunque últimamente Estoy resentido Con ellos Porque nos han penqueado En el fútbol Pero no importa A nosotros Los salvadoreños México siempre hermano Nos arrastra Así que no hay problema Pero qué bonito Pero qué bonito pues Qué bonito poder decir Si se puede Hombre Y mucho más Si somos hijos De Dios Porque Dios No hace excepción De personas Dios hermanos Jamás Nos elige Por las virtudes Externas Que nosotros Tengamos Eso también Que no lo limite ¿Verdad? El decir No es que yo no Yo soy malo Para las matemáticas No es que yo soy malo Para tal cosa Yo soy malo Para el aprendizaje Si usted Pero recuerde Que hay cosas Que las vamos a hacer Con la ayuda de Dios No solos Ese es el punto hermano Pero tiene que Por eso le digo Tomar en cuenta Número uno Dios Con Dios No tiene nada que ver La edad Por eso Yo moriré Creyendo Que me siento Joven Atrapado En un cuerpo viejito Está bien Como está de moda Del existencialismo ¿Verdad? Si hombre ¿Por qué hermano? Porque Dios realmente No Mire A Abraham A Moisés ¿De cuántos años Lo llamó? De 80 años Al ministerio De 80 años Yo conozco gente Que Sus últimos días De vida Le ha servido Y bien al Señor Productivo Lo importante es No limitarse Pues porque Con Dios Mis amados Tampoco Él no hace Acepción de personas Mire que bonito Nosotros Tenemos la oportunidad De poder decir Nosotros en la iglesia Tenemos Dos Tres hermanas Que predican Si o sea Hermano Que bendición No son pastoras Por supuesto ¿Verdad? Dios nos libre Con Dios nos guarde No hay pastoras En el ministerio Pero si predican Y Dios las usa ¿Entiende? Porque estamos En tiempos Hermanos Donde Dios Nunca ha hecho Acepción de personas Hay mujeres En la Biblia Que Dios También han sido Muy relevantes E importantes Incluso En la fe judía Usted no se sienta Porque hay Muchas veces Venimos de cultura ¿Verdad? Donde la mujer Solo sirve Para dar hijos No la mujer Que no trabaje No en estos tiempos Que la mujer Trabaje hermanos Amén Gloria a Dios Ahora Mire En cuanto A las virtudes externas ¿Sabe? Nunca ha leído El capítulo 16 De primera de Samuel Cuando Dios Elige a David Manda a Samuel A una cena Con su padre Con su padre Y entonces Le presenta Sus primeros hijos Y le dice Y Samuel Estaba esperando Porque él ya estaba seguro O sea Él iba Él ya sabía La encomienda Él iba a ungir Al futuro rey Y cuando vio Al primero Al mayor Al primogénito Por la lógica De él Dijo Este es Y le dijo Dios No, ese no Entonces Vaya Sentalo Le dijo Porque vamos a comer Pero mándame A hablar a otro Y el segundo Ese es Dijo Ese tiene el mismo porte Ese es el futuro Ese tiene planta de rey Y Dios le dijo No, no es Y así pasaron Siete hermanos Y todavía Bueno y ya no hay Pues dijo No te queda otro Le dijo todavía Samuel ¿Cómo no? Le dijo Hay uno que no está aquí Anda cuidando ovejas Mandalo a llamar Y entonces Entrando aquel jovencito Dicen que se parecía a mí Dicen Dicen Que era rubio De ojos verdes Es que yo así era Pero me cambiaron En el hospital Por es que soy así Pero yo era rubio Y ojos verdes Ya ve como uno Los cambia en el hospital Algunos acá Son adoptados Pero bueno Sigamos Entonces Y cuando lo ve Samuel Ese Y le dice Dios Ese es Y le hace esta aclaración Mire Ustedes los hombres Siempre ven Las cosas De las personas Por fuera Yo veo el corazón Dijo Entonces Esa parte hermano Es muy importante Para usted también Tomar en cuenta Que Dios No ve su exterior Dios ve su corazón Y ese es el punto De partida Para Dios Crea en mí Dios Un corazón Puro y santo Hermanos Pablo Pablo En su inicio Era una persona Celoso De la ley Perseguidor De la iglesia Más sin embargo Dice él Fui recibido Misericordia Y cualquiera Pudo haber dicho Ese no merece Ser apóstol Para mí Pero para Dios Sí Porque Dios No ve el exterior ¿Qué ve Dios? Lo que el hombre No puede alcanzar a ver El hombre ve Sus defectos El hombre ve Sus capacidades No sé Levánteme la mano aquí ¿Cuántos fueron malos Para el fútbol? Gloria a Dios Dice que nosotros Cuando agarramos Los capitanes Porque yo era bueno Para el fútbol Tengo planta o no Gloria a Dios Diácono 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 Entonces siempre Al más Me entiende este hebreo Al más pasmadito Lo dejábamos de último Y nadie lo quería Agarralo vos No Agarralo vos No Que con vos se vaya Nosotros acá Cuando íbamos a jugar fútbol Al parque MacArthur Yo elegía Alex Te vas conmigo Porque era bueno Voy a saber Pero Salió bueno Para el amor Pero no sé Si Bueno Y uno los escoge Xobre Xobre Vas conmigo Buen defensa Tu primo Oscar Bueno Estos se van conmigo Israel Hay que ver Con quien se vale Decía yo Si Entonces Hermano Claro verdad Porque nosotros Vemos el exterior Dios no Dios ve el corazón Y dijo Dios Yo quiero que Pablo Sea el último apóstol Como un abortivo Se consideraba él Entonces Imagínense Por eso Hermanos Dios Hay otro principio Dios No bendice Gente insegura No puede Por eso Yo le pido Siempre Le sugiero Procure tener Un corazón Ordenado Amén Que cuando usted Se amanezca Si ya tiene Con quien compartir Si ya duerme Alguien a su lado Que cuando Lo levante Diga usted Bueno Ni modo Con esto logre Y lo vuelva a cerrar Pero no esté dudando Decir Ay Señor Un día Sé que me lo vas A cambiar Y lo vuelva A cerrar Dios quiere Personas Definidas Es muy importante No gente insegura Por ejemplo Usted va A emprender Una carrera Tiene que estar seguro Que es lo que quiere Porque si no A mitad de algo Lo va a dejar Usted tiene El Espíritu Santo Usted puede Pensar bien Pero tiene que Pedirle al Señor Porque Dios Nunca lo va A bendecir A usted Si usted Es una persona Insegura Si no sabe Lo que quiere Y dos Dios no lo va A bendecir Si usted Es inconstante En su vida Espiritual Y ya no se Diga en su vida Personal Dios no bendice Gente así Yo conozco Personas que Siempre viven Un evangelio En círculos Vienen Se acercan Duran un poquito Después se van Vienen Se acercan Duran un poquito Y después se van Bien fluctuantes En su vida de fe Y tenemos gente Que no Por ejemplo Para este Este aniversario De los 15 años De nuestra iglesia Queremos Hay Hay hermanos Que Porque mire En estos 15 años Usted no me va A dejar mentir Cuanta gente Ha pasado A desfilar aquí Y que ha dicho Palabras hermanos Como Pastor Solo la muerte Nos va a separar Como que me estaba Casando con el hombre Yo Solo la muerte Nos va a separar Usted es mi pastor Te merece Pastor Usted merece Esto No le digo Que hubo una hermana Pues que me dijo En amanecer Por esa hermana Aperturamos Amaneciendo con Dios Pastor Me dijo Yo solo miércoles En la mañana Tengo libre Y yo quiero Servirle a mi Rey De veras Le digo Si o sea Que aquí me va a tener Hasta que Cristo Venga Me dijo Yo quiero servir En acomodación Abramos Amaneciendo con Dios Y en hebreo Me dio paja Démosle pues Le dije yo Y ahí estábamos Y ahí está Cumplida la palabra Ella Ahí estaba Mire Acomodando gente Solo ese día Vino Ella no Cuánta gente Pero queremos ver Mira Tenemos personas Que están Desde Que nos inauguraron Como iglesia De nuestra iglesia De nuestra iglesia Central Fue un 3 de diciembre Del 2009 Ahí estaban Por ahí hay varias Las hermanas Anitas La mamá De Sergio Sergio Y usted Es testigo Que han pasado Tantas cosas Y hay personas Que ya no están Hermanos Dios no falla Dios no falla Dios no se equivoca El problema El problema Es que permitimos Nosotros Que las circunstancias Nos muevan Nos desvíen De la mirada De donde debemos De tenerla Que es en Cristo Jesús Pero gente Inconstante Dios no bendice De tipo de gente No veo ser Pero no me importa Así que mire Le digo todo esto Porque al analizar Este personaje Saqueo No era casualidad Que él era jefe Y que era rico No, no era casualidad Como hay muchos De los que Viven acá Para llegar Donde usted está Usted sabe Que no ha sido fácil Se ha pagado Un precio Ha habido Sacrificio Han habido Lágrimas Ha habido Aguantada de hambre Ha habido Lloro Han habido Ganas De irse a su país Pero ha permanecido No se ha rendido Y ha hecho Trabajos quizás Que tal vez No han sido Muy agradables Pero le ha hecho Frente Claro Porque Al analizar Este saqueo Hermanos Al verle Sus características Nombre Un hombre Que no se dejó Vencer Por los Obstáculos Que se le presentaron Entonces comienza Diciendo Lucas Sucedió Que un varón Llamado saqueo Que era Jefe De los publicanos O sea Tenía gente A su cargo Y decía Era rico Me acompañan A leerlo Hermanitas Sucedió Que un varón Llamado saqueo Que era Que dice Solo Mujeres Digan Jefe De los publicanos Hermanas Léanlo Por favor Era jefe Y Y Y Rico Y Money Money No Honey No Money No Money No Honey Como es Pues Era rico Verdad Pero no era casualidad Que había llegado Ese Hombre Hasta ahí Por lo que Presenta Con Jesús Nombre Este no se dejaba Vencer Tenía Había logrado Desarrollar Esas capacidades O esas Características Que bueno Imitarlas Hermano En esta vida Imite lo bueno No lo malo Nosotros le llamamos Que Dios nos diseñó A nosotros Los cristianos A ser águilas No pollos A ser imitadores Del que venció La muerte No al que ya está Condenado En el infierno Entonces imite Lo bueno Imitemos lo bueno De las personas No lo malo Esa es la esencia De la vida Igual en el cristianismo Vamos a imitar A nuestro Señor Jesucristo Pero mira Este hombre Dice acá En el versículo 19.3 Procuraba ver Quien era Jesús Pero no podía A causa De la multitud Pues era Que dice Chiquito y malo Amén Era centroamericano ¿Verdad? En primer lugar Hermanos Las características De los que no se dejan Vencer por los obstáculos Número uno Sus limitantes No son un problema O no los hacen Un problema El que No se deja vencer Por los obstáculos ¿Obstáculos cuáles son? Yo no me estoy No me creí con mi mamá No me creí con mi papá Este yo no tengo Los recursos Estaba hablando Con un hermano Esta semana Creo En mis tiempos De estudio Hermano En mis tiempos De estudio Tener una Calculadora Científica Ese solo Era de los que Le mandaban Dinerito De aquí Para allá Nosotros A puro Dos más Dos cuatro Cinco seis Siete A puro papel Y ya llegaba El joven ¿Verdad? Con su Calculadora Científica Nosotros En bachillerato Los ejercicios De estadística A sacar Aquellas Grandes Gráficas Hermano Era una Quebradera De cerebro Y ya llegaba El otro Solo De Tim Marín De Doping Con su Gran calculadora Si Pero mire Entonces no podemos Nosotros Hacer un problema De nuestras limitantes Hombre Tiene que superarlas Y dejar de ponerse De víctima Amén Hay cosas Que tenemos Que aprender A superarlas No pastor Es que Yo de esta No me sobrepongo Tiene que aprender Si o si Porque la vida Continúa La vida Continúa Hermano Por ejemplo Yo admiro Alguien Fíjese De Nicaragua Un hombre Que no tiene Brazos Y verá Cómo toca La guitarra Y aquí Hay hermanos Que tienen Brazos Y verá También Cómo tocan La guitarra Admirable Dejando la broma Hermano Usted ya Se ha visto Que los dedos De sus pies No se parecen A los De sus manos Son totalmente Diferentes Porque tienen Funciones Diferentes Y este hombre Se puso Como meta A aprender A tocar guitarra Porque nació Sin brazos Y usa sus pies Y que bien Toca Y eso Le generó Ganarse la vida Tocando la guitarra Con sus pies Y hasta Llegó Hasta el Vaticano A cantar A tocar O sea Han dado Por donde No han dado Este hombre Pero sabe Qué Qué hizo Él No hizo De sus limitantes Un problema Hay personas Hermanos En las calles Que usted La ve Pidiendo Y tienen Todos sus miembros Y hay personas Trabajando En construcción Sin un brazo Sin un pie Qué admirable Esa gente Qué coraje En la vida Hermano Ya no se diga Nosotros Los cristianos Sabe También estaba Viendo un Ciego Que sabe Tocar Pero perfectamente El piano Yo no sé Si usted Ha visto Un piano Cuántas teclas Tiene hermano Y poderlas Tocar Y manejar Y dominar Pero qué hizo Esta persona ciega No ponerse Ah yo no veo Entonces Nunca voy a poder Tocar un instrumento Ahora Vámonos a usted Significa Que si ellos Pudieron Usted y yo Podemos tocar Guitarra Con los pies Amén O no hermano Es que no No brazos Con los pies Ya veo Exover Tocando Taran Taran Si O sea Admirable Admirable Que una persona Ciega Nuestro pastor Tito Campos Conoce una persona Que ciega Y toca el piano O sea Que si ellos Pudieron Con esas limitantes Nosotros podemos También Pero tenemos Que cambiar La mentalidad En lugar de ver Eso un problema Ver como un medio Que lo voy a superar Hombre Lo voy a superar Tenemos una hermana Graduada Del seminario Que para llegar A las clases Caminaba 45 minutos Caminaba Tenemos hermanas Acá Que en sus trabajos Para llegar A las mansiones A encerrarse Toda la semana Tienen que caminar Una hora y media Y una vez Me contó una hermana Ay pastor Perdí el garrote Me dijo Perdí el garrote Le dijo Si me dijo Es que con eso Ven guardiando Los coyotes Me dijo Fíjese Dice que caminaba Y de repente Le aparecía un coyote Y como toda buena Salvadoreña Está bien Que increíble Pero sabe hermano Pero una persona De carácter frágil De mente frágil Que hubiera dicho Yo me voy a mi país No Pero yo aquí ¿Verdad? ¿Para qué? No No hizo de su limitante Un problema Yo conozco Personas que Estudiando Y trabajando Han sacado Su carrera universitaria Que hay jóvenes Que no trabajan Ni han sacado Ninguna carrera Ah como no En videojuegos Se van a graduar O sea Todo esto hermano Es para que usted La limitante Que está enfrentando No lo haga Un problema Sino un deseo De superarlo Esa es la situación Donde hay personas Que se han atrevido Le han hecho frente Así como este hombre Saqueo dijo Yo quiero ver Yo quiero ver a Jesús Pero que tenía Que problema tenía Él Era pequeño No sé si usted Es pequeño Y ya se ha sentado Atrás de alguien grande Que usted por más Que quiere ver Solo el lomo Le mira al hombre Y vea Si ¿Quién es Jesús? No podía Pero no dijo Ay no lo logré ver Me regreso No hizo eso Su limitante No lo hizo Un problema Por eso También estaba Hace poco Me encantó eso Es que mire Ni la pobreza Ni la situación Social Que usted está Enfrentando Es una limitante Para que no se supere Eso es para los Perdedores Mire Había un joven De nuestro país Que estaba Estudiando Estaba estudiando En la universidad Y los trabajos Que le dejaban De investigación Por internet Solo tenía Un teléfono inteligente No tenía Ni computadora Y en su casa No pegaba bien La señal de internet Se subía a un árbol Para conectarse A la hora Que el profesor Les iba a dar El material Les iba a dejar Las tareas En un árbol Y hubo alguien Que le hizo el video Y se hizo viral Y tío Nayib Amén Le compró Una computadora Le dijo Vas a tener internet Todo el resto De tu carrera universitaria Te vamos a pagar La universidad ¿A quiénes le vienen Eso hermano? A los que están En la zona De la comodidad En los que están En la zona De ser víctimas No En aquellos Que son capaces De no hacer Un problema Sus limitantes Sino a proponer A superarlas Así debemos De pensar Nosotros Por eso Lo voy a repetir Esto mismo El día que usted Venga a la iglesia Y no encuentre Parqueo La solución No es irse Cambie ese cassette Cambie esa cassette Cambie esa mentalidad Hermano No haga de sus limitantes Un problema Yo me estoy Anticipando ya Si Dios Si Dios Que así como voy No creo que va a durar mucho Pero si Dios Me regala edad Y todo en su tiempo Y en su etapa Porque Porque mire Que Mire que altura La que Dios me dio Hermano Yo hubiese sido mujer Ay loca Hombre Mire yo me voy A anticipar Digo Por mi altura No sé Quizás voy a comenzar Porque ya oyen Los de edad Más avanzada Me van a entender Que cuando viene El frío Empiezan los dolores De hueso Empieza la rodilla Ay Ay Yo antes hermano Sonaba Sonaba la alarma Yo me tiraba De la cama Si yo me tiraba Y ya Ahora si Si me bien Si me tiro Ahí caigo tirado Y me levantaba Hoy Hoy no Hoy tengo que comenzar A ejercitar Los brazos Primero Después las rodillas Después Y después No me tiro Me voy de cholladita Hermano Y yo ya En el baño Solo me tiraba Hoy con cuidadito Me voy Me voy Ahí como que voy Arañita Mire hermano Que me está diciendo eso Que la juventud Ya me fue Igual que usted Yo digo yo Y después Que va a venir Después de los dolores Posiblemente Voy a tener que auxiliarme De un bastón Y quizás Después de que ya no pueda Con el bastón Quizás voy a tener Que usar silla de ruedas Pero yo ¿Sabe qué quiero? Una silla de ruedas Eléctrica Yo no quiero Que me anden empujando Y quiero una canestita Adelante O si le doy Raya a alguien Encarámese aquí ¿Sí? Sí hermano Yo no me voy a dejar Vencer aquí Ay no Yo ya no puedo Caminar Y yo por eso Ya no voy a la iglesia No hermano ¿Sabe quién me encantaba? A mí Como cristiana Una anciana Que se llamaba Hermana Julita En nuestra iglesia Esa nunca se quedó En la iglesia Esa A medio mundo Le andaba pidiendo Ray ¿Por qué hermano? Porque tenía Hambre y sed De la palabra Porque no hizo De su limitante Un problema Le digo Pastor Yo quiero servir Pero ya no me puedo Sostener ¿Será que me da permiso Estar sirviendo Con andadera A medio? Sí hermana Le di Las que la recuerdan Saben que en los paseos Allá aparece ella Con su andadera No ponía O sea El que tiene deseo No pone peros Se supera Así que Las características De los que no se dejan Vencer por los obstáculos Número uno Sus limitantes No son un problema Número dos Acompáñenme El versículo 19 4 Y corriendo delante Subió un árbol Sicómoro Para verle Porque había de pasar Por ahí Número dos hermanos Las características De los que no se dejan Vencer por los obstáculos Tienen una mejor visión Que otros Tienen una mejor visión Que otros Cuenta una historia Que habían Mire Cuántos son buenos Vendedores Fíjense que Dicen que los judíos Si piedras Venden Piedras Le compramos O sea Dicen que Venden todo Y mandan Había una compañía Que se había propuesto Compañía De calzado Y le dijeron A un vendedor Te vamos a mandar A África A que vendas zapatos Y se fue el hombre Se fue En primera clase Llegó al aeropuerto Lo recibieron Y se empezó A dar cuenta Que al país De África Que lo mandaron Todo el mundo Andaba Descalzo Y dijo No hombre Aquí nadie Me va a comprar Y le habló A la compañía No hombre Mire Mándeme el pasaje Porque aquí Nadie usa zapatos Le dijo Y se fue Allá Como a los meses Salió otro vendedor Y le dijo Ey ¿Qué tal le fue aquel? No Le dijo Se regresó Porque Allá todo el mundo Mándeme a mí Yo quiero ir a ver Le dijo Y lo mandaron Y al nomás Aterrizó Dijo Mándeme Todos los contenedores Que tengan Que vamos a calzar Todo este país Qué diferente ¿Va? Qué diferente Aquellos que tienen Una mejor visión Que otros Amén Mire Yo conocí Una hermana aquí Por cierto Mire Qué curioso Ella empezó Ella empezó a vender Cosas Usadas Cosas usadas De lo que está En la calle Lo agarraba Lo limpiaba Lo arreglaba Y lo ponía A la venta Me acuerdo Que un día Fui a parar Yo ahí Y le compré Una cama Y después Que ya no quería Esa cama Se la volví a regalar A la que me lo vendió Y ella la volví a vender No, si Esa gente La hace hermano Si Porque hay gente Que tiene Mejor visión Que otros Porque fíjese Llega Saqueo Queriendo ver a Jesús Y ve que el árbol Ese sicómoro Nadie se había subido Dijo Yo me voy a subir ahí Porque yo quiero ver Quién es Jesús Y esto Yo quisiera Matrimonios Aprendan a trabajar En equipo Y a saber Cuáles son sus dones Y sus virtudes Si por ejemplo Usted no sabe Administrar el dinero Usted no debería De ser el encargado Porque por su culpa La familia No va a prosperar Tiene que ser La persona Que es buena Administradora Ni un amén Si Tenemos que tener Esa visión Mire Hermanos Para mí Sus actitudes Tienen que ver Mucho en sus problemas Sus actitudes Por ejemplo Alguien que solo Se queja en esta vida Hermano ¿Qué está haciendo? La vida No solo se hizo Para quejarse La vida se hizo También para Pelear la buena Batalla de la fe Así que según La visión Que usted tenga Va a tener Dos cosas O un problema O una Oportunidad Oiga bien Según la visión Que usted tenga Su problema La situación Que usted está viviendo Es un problema O una oportunidad Hay gente Que en esta pandemia En esta pandemia Fracasaron Y hay otros Que triunfaron Porque según La visión Que tuvieron Los despidieron De sus trabajos Mire ya no va a poder Trabajar acá Y dijo la señora ¿Yo qué hago? Él dijo Yo puedo hacer Empanadas Dijo Y empezó a vender En su comunidad Mire ahora tiene Una gran compañía Allá en New Jersey Ya tiene Dos casas Ya compró No sé qué Es toda una Empresaria ¿De dónde Nació su gran Compañía? De un despido Por eso le digo Según su visión Usted va a tener O un problema O una oportunidad Usted está pasando Una situación mala Solo yo ¿Qué tiene entonces? ¿Un problema O una oportunidad? Su actitud Lo va a decir todo Su actitud Porque hay personas Que en medio De los fracasos Hermanos Ese fue Lo que los catapultó Al éxito Así que tenemos Que aprender A tener Una mejor visión Que otros Nadie se subió A ese árbol Nadie Dijo Yo me voy a subir ahí En tercer lugar Hermanos Las características De los que no se dejan Vencer por los obstáculos Vamos a repasar Número uno Sus limitantes No son un problema Número dos Tienen una mejor visión Que otros Número tres Gozan con el Señor Algún tipo de privilegio Ya le voy a explicar Ya le voy a explicar Por qué Dice Miren el versículo 5 Cuando Jesús llegó A aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio O sea Quiero que me entienda Esto Dios Observa Dios De alguna manera Respalda Y premia Tu esfuerzo En tu vida De fe Porque ser cristiano Perdóneme hermano No vamos a decir Que es tan fácil No porque Somos humanos Y el diablo Nos anda tentando O solo a mí Me anda llamando La Sofía Vergara Así que Amos hermano Si, si De veras Si cuesta decir No Pues hay cosas Que uno es bien débil En vez que digo Esta semana No voy a comer Pan dulce Por ejemplo Es cuando más como Si, o sea Porque es bien duro Es difícil Si, pero cuando Cuando Dios ve Su esfuerzo Su sacrificio Hermano Dios de alguna manera Lo va a bendecir Porque fíjese De todo Él iba pasando Y solo A saqueo Lo eligió Para ir a comer A su casa Yo quiero que Tal vez usted No entiende esto Porque no sé Si anda Que tan espiritual ¿Verdad? Pero imagínese Viener aquí Tío Nayib Y en vez de irse A la casa Donde Mauricio Se fuera a mi apartamento ¡Ey! Mire Balta Una foto ¡Ay pastor! Dígame ¿Cómo se sintió Saqueo Cuando le dijo Jesús Voy a posar En tu casa ¿Fue casualidad eso? No Es que vio Su esfuerzo Es que vio Su sacrificio Entonces El que no se deja Vencer Por los obstáculos Especialmente En su vida De fe Va a gozar Con el Señor Algún tipo De privilegio Te voy a explicar Algunos No es que nosotros Hagamos Para no enfermarnos Dios tiene misericordia De nosotros Porque con honor A la verdad Muchos Somos desordenados Para comer Pero como dice Es que este me tiene Que servir Lo voy a sanar Pues Y entonces Dios hace el milagro Privilegios ¿Sí? No es cierto Hermano Que No sé usted Pero en el cristianismo Hay varias características Y una es Que en algunos Cuesta que le gente Los años ¿Se ha fijado? ¿Por qué? Por la vida en Cristo Que llevamos No nos Develamos Mucho No le andamos Metiendo tanta Cosa mala Al cuerpo Decimos No andamos Trasnochando ¿Por qué Nos abunda Más el dinero? Bueno hermano Porque ya no Pecamos como antes ¿Por qué Les abunda Más ahora El dinero A los hombres? Porque ya no Tienen dos mujeres Y un camino Hoy solo un camino Porque las dos Lo dejaron Sigamos Los privilegios Mire hermano Andar en los caminos De Dios Se necesita Valentía Se necesita Valentía Se necesita También Carácter Para soportar Aquella gente Que a usted Le critica Que anda En los caminos De Dios No entienden Que La iglesia No es Un lugar De santos Sino un hospital De pecadores No lo entienden Y va a tener Que usted Soportar decir Y usted Es hipócrita Que está En esa iglesia Así es Así es No es que No somos buenos Estamos porque Hemos alcanzado Misericordia En el Señor Y todavía Agrégale más Los Privilegios Que Dios Nos da Bueno Yo lo Lo dijeron Y lo vivo Tanto Porque yo No me considero Merecedor De ser Pastor Si es por Gracia Hermano Yo no me Considero Mire No me considero Tener la familia Que tengo Es por Gracia No considero Tener la esposa Que tengo Es por Gracia Es por Gracia No No son Mis méritos Es la Misericordia De Dios Pero claro Se necesita ¿Qué? A soportar Pues A mí me Da risa Cuando algunos Hermanos Platican Con aquellos Que critican Nuestra iglesia ¿Verdad? Y todavía Está donde Eje sin Vergüenza Y usted Le dice Si ¿Qué te importa? Amén Hermano No se deje No se deje O sea Porque es parte De Es parte Si hay El acercamiento Al evangelio Muchas veces No surge Hermano Porque andamos Bien No A veces Venimos Que este Con Relaciones Diferentes O sea Dios tiene Sus maneras Curiosas Raras De llamarnos Si Dios No escoge Lo bueno Así dice La palabra Dios No ha venido A llamar A justos Sino A pecadores Por eso Es que Usted Ha encajado Acá Porque es Pecador O es Santo No Hermano No tiene Ni una Pareja Perfecta Ni una Familia Perfecta Ni usted Tampoco Es Perfecto Entonces Hay que Soportar La crítica ¿No cree Usted? Hay que Soportar El juzgamiento Entonces Para mí El andar Estar en la iglesia Servirle Es un Privilegio Es un privilegio Démosle un fuerte Aplauso al Señor Y la gente No lo entiende Claro Porque ellos No se esfuerzan Ellos son tan buenos Que no necesitan De Dios Son tan buenos Que no se han arrepentido Si ellos No necesitan Nosotros si Y de repente Dios todavía No se escoge Hermano Nos llama Yo 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 no soy Merecedor Bueno yo te he escogido No sé si entiende Esta parte Pero sabe Quien la va a entender Más La del Antiguo Testamento La famosa Betsy Ella lo entiende Perfectamente Usted no Porque usted Es demasiado Santo Usted no peca Como ella Pero ella Antes de ser Mujer De David Tenía su esposo Llamado Urias Y dice que ella Se estaba bañando El rey le mandó A llamar Y ella Obligadamente Dijo Si Y quedó Embarazada Y ese niño Se les murió Pero después De toda Esa historia Difícil y dura Vergonzosa También Tiene otro hijo Llamado Salomón Y por voluntad De Dios No de ella No de David Dios Le dijo a David Tu hijo Salomón Va a ser El futuro rey Y ya me imagino Cuando Entronaron A Salomón Como rey Porque si usted Lee la escritura Dice que Salomón le dijo Mamá venga Siéntese En su trono Ya me imagino La comidilla De los desgraciados Es Mirave La Betsy Si hoy soy Tu reina Desgraciado Entendió Ella Como yo Una persona Tal vez Que le falle A Dios Le falle A mi esposo Pero así Es la gracia Hermano Así es La gracia Ahora me la entiende Es un privilegio Si nadie De nosotros Merecemos Ser parte Del cuerpo De Cristo Es por la gracia De Dios Es un regalo Entonces Mire y le dice Hoy es necesario Que pose yo En tu casa Si saqueo No era bueno Igual que usted Igual que yo Pero Dios Vio Su esfuerzo Su intención De buscar de Dios Por eso Él conoce El deseo Que usted ha tenido De congregarse De andar una Biblia Porque muchas veces Incluso hermano Perdóneme A veces Se vuelve Algo complejo Ser cristiano Pero más sin embargo Dice el Señor El que me confesare Delante de los hombres Yo también le confesaré En el cielo Entonces por último Mire Los que no se dejan vencer Por los obstáculos Hermano Versículo 19 7 Al ver esto Todos murmuraron Mire Acompañen El versículo 7 Al ver esto Todos murmuraron Diciendo Que había entrado A posar Con un hombre Santo Con un hombre Pecador Entonces En cuarto lugar Los que no se dejan Vencer por los obstáculos Les resta importancia A las opiniones Ignorantes De las personas Amén Les resta importancia A los comentarios A los comentarios Ignorantes De las personas Le voy a explicar esto Usted hermano O habrá alguien Acá que Come De las críticas Y los juzgamientos Que le hacen la gente A mí eso Me ayudó A levantarme Y a restar La importancia A esa Jezabel Desgraciada Que tanto que hablaba Yo tenía Una Jezabel Fíjese Nombre Mire Esa me Me agarraba Me restregaba Me aventaba Me escupía Y así hay Otros más Que Dios En su tiempo Se va a encargar Pero Estaba un poquito Así como Decía yo ¿Y qué tanto Mal he hecho Yo a esta señora Para que me ande Así de Trapeador Si lo único Que he hecho Es apoyarla En su escasez Apoyarla Interceder Para esto Para otro Para aquello ¿Y qué tanto Pues? Estaba un poquito Así como 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 triste Y un hermano Que me conoce Me dice Pastor Yo lo veo Así raro Me dice ¿Qué le pasa? ¿Ha tomado? Me dijo Solo ganas tengo Le dije ¿Qué le pasa? Me dijo No, me mire Le digo yo Yo no sé Por qué la gente Es tan mal agradecida Me dijo Mire Pastor Me dijo Y esa persona Esa me dijo ¿Cuándo le ha dado Un cinco Para que usted Pague la renta? Nunca le Cuando le ha dado Un cinco Me dijo Para que usted Coma Nunca Cuando me Dijo Y empecé Mire Le dije Tiene toda La razón Entonces En la vida De fe Esa gente Que habla mal De usted Le pagan La renta Hermano Entonces Que coman Chucho ¿Entender Comer chucho? Y si son Coreanos Que coman Gato Pues sigamos Mire Entonces Muchos Desconocen Su esfuerzo Y su sacrificio No saben De donde usted Viene No saben El precio Que han pagado No saben Critican A nosotros Los pastores Nos pasa Mire Si no prosperamos Algún pecado Tiene el hombre Algo está pagando Porque no puede ser Que el hombre Este tan viva Tan miserable Y si tengo algo Está robando Está robando Con la gente Nunca se queda Bien Pero lo bueno Es que Dios Conoce Su historia Dios Conoce Su siembra Hermano Así que Va a tener Que acomodarse A los ignorantes Que desconocen Su esfuerzo Y sacrificio Nadie Hablará Ni te ayudará En el proceso Por lograr Tus metas Pero cuando Ya las hayas Alcanzado Ay van a sobrar De un montón De gente Yo tenía Un hermano En Cristo Fíjese Que allá En mi país La suegra No lo quería Hermano Siempre le decía A la hija ¿Con quién Te fuiste a meter? ¡Qué barbaridad! Porque hay suegras Así todas despectivas Gracias a Dios Las de aquí El Tabor Todas son diferentes Amén Gloria a Dios Y entonces Pues se vino Para acá Para Estados Unidos Y cuando la suegra Se dio cuenta Que ya estaba aquí Le llamó Y le dijo Siempre te vi Que eras un hijo Para mí Le dijo Quería dinero Así hay gente Hermano Entonces Pero mi punto Es este Mire Cuando usted Está claro Que no se va A dejar vencer Por los Obstáculos Que se le presenten En la vida Le va a restar Importancia A las opiniones De saqueo Un hombre Un hombre Señor Que no es Por casualidad Que llegó Lejos Como publicano Vemos Señor Que cuando se propuso Verte Esa curiosidad Señor Fue bendecida Mi Dios Mi Dios En primer lugar Su estatura No fue un problema Se las ingenió Cómo superarla Cómo echar mano De otra cosa Para alcanzar Su propósito Pido Señor Que bendigas A mis hermanos Con una visión Clara De por qué Están en este País Pido Señor Una visión Clara De matrimonio Una visión Clara De estudios Una visión Clara De servicio Señor En el nombre De Jesús Los que no se Dejan vencer Por los obstáculos De la vida De alguna manera Señor También Tú Los premias También Tú Los motivas Señor Así como Este hombre Que tuviste El esfuerzo Y el sacrificio Que había puesto Para querer verte Así mismo Señor Hay hermanos Que desafían Las distancias Desafían Señor El cuerpo cansado El cuerpo enfermo El estado emocional Para poder Señor Tomarse de Tu mano Y continuar peleando La buena batalla De la fe Así que Oramos Señor Por aquellos Que su tristeza No fue obstáculo Para venir a la iglesia Que su tristeza No ha sido obstáculo Para servirte Que su tristeza No ha sido obstáculo Para dejar de trabajar Que su tristeza Lo único que hacemos Lo único que hacemos es Buscar de su palabra La única que tiene poder